Estoy cansado de andar buscando amor por todas partes Tengo el alma llena y voy a entregarte todo mi amor, todo mi amor Porque de hoy en adelante le haré caso a mi corazón Que me grite sus latidos, que no aguanta más dolor Sin temor a equivocarme, me iré con el primer instinto El amor que llevo aquí en mi pecho, lo voy a compartir contigo Es para ti, este amor es para ti Porque mi corazón errante, contigo quiere refugiarse Es para ti, este amor es para ti Lo conservé por mucho tiempo, pero te juro que no me arrepiento Este amor es para ti Porque de hoy en adelante le haré caso a mi corazón Que me grite sus latidos, que no aguanta más dolor Sin temor a equivocarme, me iré con el primer instinto El amor que llevo aquí en mi pecho, lo voy a compartir contigo Es para ti, este amor es para ti Porque mi corazón errante, contigo quiere refugiarse Es para ti, este amor es para ti Lo conservé por mucho tiempo, pero te juro que no me arrepiento Este amor es para ti Este amor es para ti Es para ti, este amor es para ti Porque mi corazón errante, contigo quiere refugiarse Es para ti, este amor es para ti Lo conservé por mucho tiempo, pero te juro que no me arrepiento Este amor es para ti 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 Porque mi corazón errante, contigo quiere refugiarse Este es para ti, este amor es para ti